y gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia nuestro invitado hoy es el gran amigo Enrique Solano físico egresado de la católica conocido ya por ustedes que ahora está liderando una empresa en computación cuántica y lo hemos molestado hoy día porque ha salido una noticia curiosa de la NASA que dice que ha hecho la primera teletransportación cuántica a larga distancia bueno los que sabemos un poquito algo de los principios de la computación cuántica es un poco que tiene que ver con el entrelazamiento de señales que básicamente cuando uno lanza una señal hacia la derecha por así decirlo y otra a la izquierda siguiendo la de la izquierda podríamos un poco saber si es que se está molestando al de la derecha de lejos a una velocidad que velocidad es de manera instantánea ese es más o menos lo que uno sabe pero en este caso de la NASA enrique gracias por aceptar esta entrevista gracias a ti molesto como siempre encantado de estar en tu programa y de contar todo lo que puedo aportar sobre la noticia de la teleportación en la NASA cuéntanos un poquito qué cosa ha hecho la NASA que es tan novedoso y que ha dado su noticia la vuelta al mundo bueno como siempre tengo que empezar con la con la parte negativa no que hay que entender que las noticias pues se venden de la mejor manera todas las noticias científicas tienen sus pros sus contras y sus atenuantes sus sus verdades no voy a decir sus mentiras pero sus exágeras entonces hay un poco de publicidad digamos siempre hay un poco porque por ejemplo lo voy a empezar a desmenuzar primero que se anuncia como de la NASA pero es un trabajo de colaboración con el Caltech con el Fermilab con varias instituciones está ahí una universidad de Harvard y otras luego el otro detalle está en que se anuncia en la nota de prensa si ven inclusive la nota de prensa oficial emitida por la NASA y el Fermilab pues dice que es la primera teleportación el problema es que la la noticia se queda allí y eso no es verdad han habido muchas teleportaciones en los últimos años en en no solamente en fotones no también en sistemas físicos con masa es decir materiales cubis con masa en este caso son fotones solamente a modo de generalidad les puedo decir que ya se ha hecho la teleportación en fotones a distancias de 16 kilómetros a distancias de 97 kilómetros y si no me equivoco el récord en el momento es a 143 kilómetros la diferencia está ahí ahora viene lo positivo digamos de la noticia en que esos esos récords anteriores se hacían en digamos al aire libre se enviaban los fotones a través de la atmósfera con el efecto nocivo de lo que se llama el ruido y la coherencia y la y la y la digamos el carácter cuántico de la teleportación se iba deteriorando y en este caso lo que es realmente pionero es que se ha hecho a través de fibra óptica o sea los 44 kilómetros imaginan una fibra óptica de 44 kilómetros y se ha verificado de forma sostenible es decir se puede reproducir tantas veces como uno quiera y con una fidelidad de más del 90% entonces el digamos lo pionero aquí está en asociar la distancia de 44 kilómetros con la posibilidad de hacer en un futuro cercano lo que se llama el internet cuántico el internet cuántico no iría por el aire sino iría a través de esta fibra óptica entonces ahí está la novedad los 44 kilómetros de fibra óptica la fidelidad de más del 90% y la repetibilidad del experimento impresionante o sea con lo que decía al principio estaríamos entonces en la posibilidad de tener comunicaciones que se pueden saber si alguien nos quiere intervenir a lo que estamos enviando exactamente porque ese es el detalle la novedad de la comunicación cuántica es que como la superposición de estos dos estados simultáneos en la física cuántica la hace más sensible a la observación entonces mientras nadie observa va la información codificada con protección digamos y se puede asumir que la protección es muy superior a la convencional y desde el momento que hay un espía que interrumpe la comunicación para robarla daña la comunicación y ni siquiera llega ni siquiera sale el ejemplo que siempre doy es ese cuando tú envías una información normal por un teléfono alguien puede estar escuchando pero tanto tú como la persona que llamaste no se enteran entonces en el caso de la de la comunicación cuántica cualquier espía cualquier oyente intermedio va a dañar y yo me voy a enterar y tú te vas a enterar entonces por ahí está un poco la idea de la de la seguridad cuántica en las comunicaciones o sea que yo siento que me están espiando y apago la comunicación digamos en realidad se corta sola es decir el observador dice el espía dice uy me llevé un bit o dos bits de información pero en el momento en que él se llevó esos dos bits se cortó la comunicación es decir el tanto las dos partes se van a enterar en el sentido en que ya no reciben nada y ya no hay más que viene se cortó y hay que comenzar de cero levantando lo que se llama el canal cuántico con el entrelazamiento y todo bueno esto siempre es sorprendente por lo increíble de la mecánica cuántica bueno porque para los que no saben la cuántica es extraordinario o sea como una señal que se va a un lado y otra que se va al otro lado se mantienen entrelazadas pero eso al principio parecía que no era posible me parece que fue de españa que hizo una primera demostración del entrelazamiento cuántico alguien de francia me parece ver no son alanas que el pionero es un candidato permanente al premio nobel por ese trabajo del fenómeno este epr y de la el uso de las desigualdades de bell para demostrar que que digamos que la esperanza de eeinstein se rompió es decir eeinstein le habría gustado fracaso y pues lamentablemente para eso funciona entonces ahora en la noticia por ejemplo el que aparecen medios españoles no verificado en medios en inglés pero hay un abuso ahí de lenguaje yo no sé si es la traducción ingrata pero en varias noticias en español dice que en este experimento de la nasa la información habría viajado a una velocidad superior a la de la luz y eso es tan yo no es falso totalmente la información siempre está restringida por la por la velocidad de la luz en negación claro en este caso la interrupción se siente instantáneamente ahora eso también siempre ha producido reflexiones filosóficas pero claro algunos van al extremo no sé si es factible pensar en ello de que todos el universo estarían entrelazados cuánticamente no está pero eso haciendo un poquito más de razonamiento extremo diríamos si es que algún personaje tiene una perturba bueno se trata de señales que parten al mismo tiempo no es cierto no digamos que vamos a ver tú tienes que el big bang fue el origen de todo aparentemente no sé que al principio fue una señal que salió al universo y entonces esas partículas de acuerdo a esta teoría están entrelazadas por lo tanto nosotros estamos entrelazados con eventuales civilizaciones que viven pues a miles de millones de años luz pero obviamente no se sabe cómo demostrar eso es lo que yo pienso de manera un poco de ficción es como conjetura digamos física o metafísica es digamos es vamos a decirlo así plausible lo que falta para que para que todo tenga sentido y evitar como tú dices ya interpretaciones metafísicas extremas es que existe un concepto que se llama grado de entrelazamiento que está muy bien estudiado entonces es verdad que estamos todos entrelazados pero el grado de entrelazamiento en general es excesivamente pequeño claro en estos experimentos de teleportación el mérito está en que el grado de entrelazamiento es muy alto es hasta casi cercano al máximo y es por eso que se puede hacer teleportación entonces si en las filosofías orientales cuando se dice no caerá una 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 el pétalo de una rosa sin que todo el universo se entere tiene un sentido correcto como tú lo describes pero ese porque el problema es que es tan pequeña la influencia que no es apreciable a niveles de laboratorio por ahí va un poco la historia pero de que todo está entrelazado es casi una consecuencia natural de la física cuántica claro la cuántica es una ciencia basada en las probabilidades no es cierto porque digamos el famoso túnel cuántico y tantas cosas que clásicamente no pueden suceder pero porque simplemente la probabilidad es pequeñísima pero existe esa probabilidad exactamente que yo pase contra un muro que yo pase contra un muro de basemento la probabilidad mínima pero pero no 0 eso es lo que hace eso es lo que choca un poco pero pero también si la calculas más o menos te va a salir pues 10 a la menos claro claro ahora richard fayman este famoso colega físico hablaba de los diagramas de fayman bueno inventó él esos diagramas que aparecía que de una partícula vía había cualquier cosa que salía con probabilidades diversas es algo así como una especie de hervidero de fenómenos a partir de una partícula que explicaba los valores que se medían sobre esa partícula pero cosas que son virtuales que aparentemente no existen pero de repente si existe pero no se puede detectar pero las consecuencias finales sí es supongo que tú que eres experto en esto ya te ha dejado de maravillar de alguna manera sí la verdad es que hayas dado en el clavo porque yo en mi carrera ya es no soy tan joven como tú digamos pero yo he hablado estos temas pues con grandes con con grandes maestros de la de la física cuántica y de los laboratorios y más de una vez cuando era joven me acercaba a preguntarles pero pero es verdad esto de que nadie entiende de qué y al final uno acaba dándose cuenta pues que si uno trabaja yo ya estoy 25 años trabajando en estos temas pues obviamente que declaramos que lo entendemos mucho en la física cuántica hay siempre cosas que desarrollar entonces el maravillarse no es muy digamos que es un primer paso científico pero el objetivo de la ciencia como yo le digo siempre a los jóvenes es al revés es quitarle la magia a los fenómenos y en este caso la de ustedes los expertos rompen la práctica de la rica al fina decía creo que fue nadie ha entendido la mecánica cuántica no es un gran crítico de esa frase porque la repetimos como loros pero no es verdad y la entendemos muy bien y funciona muy bien de hecho es la teoría he llegado a decirlo en público en charlas de divulgación y la gente se revela cuando dices que es la teoría física más exacta que haya creado el ser humano en toda la historia y la mayor crítica que recibí un día fue una señora que levanta la mano y dice no es verdad porque existe el principio de incertidumbre exactitud para una teoría no es que sea determinista es una teoría que inclusive siendo probabilista la probabilidad la predice con alta precisión eso es un poco el debate eterno pero es una teoría o sea no existe ni un solo experimento en un laboratorio que contradiga la teoría cuántica entonces mientras que si hacemos la teoría de hay de newton o en fin hay muchas teorías que son falsificables por ahora la física cuántica es la más robusta entonces es verdad que es misteriosa que tiene su contra es contra intuitiva pero no podemos decir que no la entendemos al día de hoy claro lo que pasa es que los fenómenos atómicos nucleares si uno hace un solo evento digamos un solo choque o una sola afición digamos pues ahí no se puede efectivamente predecir no se puede predecir qué va a pasar no es cierto pero la gente que obviamente no no tiene este conocimiento piensa pues no no piensa en el hecho que se hacen miles de millones de experimentos y la probabilidad que se calcula con la mecánica cuántica se traduce pues en curva de probabilidad que se obtienen experimentalmente ese es el pequeño detalle que de repente habría que has escrito perfectamente y ahí aprovecho para darle el toque histórico en el debate eterno entre Niels Bohr y Albert Einstein que Einstein te habría dicho no 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 pero en ese experimento único en ese evento único que tú tienes tenemos que desarrollar una teoría que prediga y Bohr le respondía no porque la física microscópica no es determinista y Einstein insistía pues tiene que ser determinista y Bohr le respondía tú no le puedes decir a la naturaleza como debe ser es la naturaleza la que nos dice como es y ese es un debate maravilloso en la historia entre 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 que Einstein quería imponer su su intuición a la naturaleza y Bohr le decía no no nuestro nuestro trabajo es describir lo que la naturaleza nos dice no imponerle nuestros perjuicios y tratar de interpretarle de alguna manera no obviamente pero lo que me parece increíble también que en la mecánica cuántica pues interpretando los mismos fenómenos han salido varios modelos de la mecánica cuántica y que dan el mismo resultado o sea que en el fondo algunos piensan que en realidad los modelos no te están explicando lo que sucede simplemente te están permitiendo calcular lo que vas a medir bueno interesante y en tu caso me pica la curiosidad de saber como algunos de los lectores me han preguntado ¿en qué momento Enrique Solano le picó el bicho de la cuántica? pues aprovecho entonces para contar una de mis anécdotas personales que tal vez motive a algunos chicos ahí en Perú y es que pues yo cuando estaba estudiando física cuántica por ejemplo en París pues aprendí una barbaridad ¿no? con los libros de Coentano G con la escuela francesa y me chocó mucho el abrir el libro de Coentano G porque todo el mundo se acerca a la física cuántica queriendo escuchar magia ¿no? uno quiere no entender es curiosísimo ¿no? yo me he dado cuenta que mucha gente muchos jóvenes se acercan a la física cuántica porque les parece tan absurda y quisieran que quede así de sorprendente entonces lee ese libro el prólogo y te dice yo creo que ya ha llegado el momento en la historia que nos olvidemos de estar estudiando cómo sucedió el fenómeno el efecto fotoeléctrico o la metafísica de la física cuántica y que comencemos por cómo se describe matemáticamente la función de onda el Kett, el Hamiltoniano y Coentano G a pesar de ser un experimental va de lleno al formalismo matemático de la física cuántica y choca porque uno se decepciona ¿no? entonces yo me decepcioné mucho y recuperé luego la maravilla por ver cómo se asocia el modelo con la teoría y en Perú en la Universidad Católica cuando estudiaba la física cuántica fue al revés no me fue tan bien y recuerdo que mi mejor profesor de física cuántica pues me dijo yo no sé, no estoy convencido que tú tengas talento ni para la física cuántica ni para la física cuántica salí decepcionado de esa clase porque era mi profesor favorito y recuerdo que yo reaccioné de la siguiente manera me dije yo, mi objetivo en la vida es entender esta teoría contribuir con esta teoría y descubrir nuevas cosas y lo que me diga este profesor pues es su opinión pero yo no le voy a hacer caso a estas alturas hay gente que me considera pues una eminencia en física cuántica ¿no? y mi profesor discreparía seguramente bueno, ahora claro lo que hemos leído en la cuántica por partes efectivamente nunca nos deja de sorprender ¿no? es un hecho mismo que tú dices matemática ¿cómo nació Planck? realmente él diríamos que no comprendió qué cosa es la cuántica pero quiso que los números, los valores coincidan y para eso tuvo que hacer pues cuantificar digamos la energía que fue una cuantificación matemática para que el resultado dé como lo que está calculando una cosa impresionante pero no logró él comprender no, pero cuando él presentó esa idea de que la energía es proporcionada a la frecuencia y no a la amplitud del campo eléctrico magnético digamos él dijo en esa conferencia famosa en el año 1900 dijo que él no está, o sea que él había encontrado un truco de cómo hacer que funcionen los números como tú dices pero que él no creía que eso fuera o sea no creía que la energía fuera proporcional a la frecuencia y ya luego ya llega Einstein o sea que él dijo esto está bueno porque sale el cálculo de acuerdo a los resultados pero no creo, algo así, impresionante es como los estudiantes que llegan y dicen se me ocurrió un truco, sale lo mismo pero nadie sabe por qué eso me hace recordar a un estudiante que era increíble también este muchacho que no es tan muchacho dice que el doctor Ronald Woodman le dijo tienes que hacerme una antena que salga con esta intensidad primero tienes que simular para que te salga 50 él simulaba y te salió dos semanas después no profesor no me sale, disculpe usted ¿cuánto te sale? 49.8 anda pues le dice ya te salió quería que sea exactamente lo que le había dicho el profesor la juventud a veces tiene esa pasión pero en este caso pues la cuántica ha tenido esa serie de sorpresas a mí me gustaría que en algún momento cuando tengas tiempo nos cuentes esta maravillosa historia de la mecánica cuántica ¿cómo encontrar? por qué hay bueno por ahora el tema pues que estábamos volviendo a la NASA y a la computación cuántica tú estás diciendo que hay mucha competencia en la computación cuántica y allí hay pues grandes inversiones y estas grandes empresas como Google tienen mucho dinero y ustedes ¿de dónde sacan tanto dinero para competir con esos monstruos? pues tenemos inversiones de capitales europeos alemanes, finlandeses y también chinos pues hemos logrado la empresa ha logrado en hace un mes una, lo que se llama una ronda de financiamiento y es anunciado públicamente que hemos conseguido por ejemplo 39 millones de euros adicionales para los siguientes dos años y es muy posible que en un año o dos pues consigamos unos 60 millones de euros adicionales esa inversión no, no, la gente nos regala su dinero ¿no? porque hay que tiene que haber una tiene que haber una confianza claro, entonces frente a los inversores y hemos logrado convencerlos de que nuestras ideas de cómo hacer computadores cuánticos es mejor que las de Google es al menos competitiva y que tenemos alguna posibilidad de competir desde Europa con los monstruos asiáticos y americanos bueno, y esto significa aquí en Perú a veces me peleo con mis colegas de la universidad por lo siguiente ¿no? este dice ¿cómo no pueden? no vienen empresas a invertir en la universidad y no sé cuánto yo le digo alrededor del MIT me he enterado porque me contó un colega no conozco las grandes empresas internacionales se instalan allí porque ¿para qué? para que algunos de sus empleados o investigadores o ingenieros crucen la calle e inviertan en alguno de estos grupos de investigación porque saben que son de primer nivel y su inversión si bien va a haber riesgos pero no tanto o sea que tú tienes que tener primero un grupo de investigación de alta calidad para que los inversores lleguen y ellos ¿tú qué piensas sobre esta idea? porque si me pongo alrededor de la Católica de la Uni de San Marcos Cayetano encuentro hostales discotecas pero no encuentro grandes empresas significa que no tienen confianza en la calidad de estas universidades eso es lo que yo pienso es una es como el problema es que este tema es como la historia del huevo y la gallina ¿no? es decir ¿qué viene primero? o que grupos de investigación produzcan ciencia de primer nivel mundial para que luego vengan las empresas o es mejor que primero vengan las empresas y generen esos grupos es imposible se tienen que hacer las dos cosas es decir desde las instituciones desde las universidades se tiene que fomentar mediante Concitec mediante el ministerio mediante las inversiones y los presupuestos fomentar la generación de grupos de investigación de élite y al mismo tiempo pues tener programas de atracción de inversiones de empresas tiene que hacerse las dos cosas a la vez ¿no? sino porque si si la empresa dice primero que ellos muestren que pueden hacer algo útil y la universidad dice no, primero tráeme el dinero nos vamos a quedar en ese juego y nunca sucede nada ¿no? no, no, pero pero de todas maneras como tú mismo dices hay que hacer las dos cosas ¿no? exactamente pero las empresas obviamente son las que tienen la plata vienen cuando hay cierta confianza hay que hacerlo ¿no? el problema es que en el país como el Perú yo lo he vivido porque he estado muchos años y siempre he regresado para conversar con la gente es que cuando yo hablo con gente de empresas o gente que maneja capitales e inversiones yo no entiendo tú sabes que en eso yo tengo una opinión bastante ortogonal a lo que se suele decir en países como Perú yo no creo que las empresas vienen y te dicen a ver entonces hay que hacer un programa de investigación pues para que los niños tomen su vaso de leche o hay que repartir no sé qué comida yo no niego que hay gente que necesita ese tipo de apoyo pero si una empresa se acerca a una universidad con grupos de investigación no puede tener la ingenuidad de que lo único útil en el Perú es dar de comer a la gente pobre se tiene que dar de comer a la gente pobre se le tiene que ofrecer trabajo pero una facultad de física un departamento de física tiene como misión producir la mejor física del mundo no tiene como misión resolver un problema legal o meter goles en el fútbol ¿entiendes? la gente tiene que entender que si tú tienes una facultad de química potente necesitas laboratorios necesitas inversiones nadie te tiene que venir a pedir cosas que no corresponden con tu área yo creo que por ahí va el problema y las empresas se sienten mejor haciendo propaganda diciendo yo repartí el vaso de leche y no se dan cuenta que una empresa por ejemplo tecnológica de comunicaciones de mineras etcétera podrían estar invirtiendo fuertemente en facultades de química de física de estadística de matemática y eso es lo que yo creo que se tiene que romper que en Perú el cerebro de los peruanos no es inferior al de nadie y si hay gente con talento que desarrolle física cuántica y puede tener aplicaciones útiles pues tendría que tener inversión eso es lo que yo pienso bueno ciertamente estoy totalmente de acuerdo contigo hay que hacer esas cosas espero que el Perú cambie un poco hasta ahora no veo señales claras en ese sentido pero en fin seguimos en ese esfuerzo gracias Enrique por esta entrevista sobre la teletransportación cuántica de la NASA que se ha hecho en fibras ópticas y bueno esto va a dar seguramente impulso a nuevas investigaciones y a ustedes también les va a considerar va a consistir en un reto para seguir avanzando internet cuántica ya llega no te preocupes ok muchas gracias Enrique nos vemos sigue bien igualmente saludos feliz año y con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia chao y 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 e